Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Más de Numerana. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar de la numerología de los nacidos en febrero, es decir, bajo la influencia del número 2. Vamos primero a los aspectos positivos y después a los aspectos negativos de esta vibración. Si tú naciste en febrero, primero que nada, feliz cumpleaños. Y segundo, puedes observar con este video tus características cuando estás vibrando en positivo y cuando estás vibrando en negativo para que puedas reconocerte, cacharte y polarizar. Bueno, pues primero decir que el 2 es un número que habla de relación, de complemento, de 2. Antes en el universo estaba el 1, solo existe el 1 y cuando llega el 2 es cuando se crea la relación. Por lo tanto, el 2 viene a trabajar justamente ese tema, el tema de la relación interpersonal. Cuando digo relación me refiero a la relación de pareja, sí, pero también la relación 1 a 1 con los miembros de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos, etc. ¿Qué pasa? Que como el 2 viene a relacionarse, es una persona que viene a cooperar, a trabajar en equipo. Son muy sensibles para percibir las necesidades de los demás y se sienten mucho más útiles y aprovechadas cuando pueden estar ayudando, sirviendo a alguien más. Usualmente podemos encontrar muchos 2 trabajando en organizaciones de servicio social, de altruismo y cualquier actividad relacionada con la práctica del amor, de la bondad, de la cooperación. El 2, en positivo, es una persona muy diplomática. Es alguien que como puede percibir los puntos de vista de ambas partes, de la dualidad, son excelentes conciliadores, excelentes mediadores. El 2 es alguien que no le importa tanto estar hasta adelante, en el frente, como al 1, en el spotlight. Está bien trabajando bajo escenario y organizando cosas desde esta perspectiva. Asimismo, son personas que tienen mucha suerte. Suelen obtener con gran facilidad regalos materiales, becas, oportunidades y las cosas se les dan fáciles. Por lo que siempre encuentran la manera de subsistir, incluso cuando todo parezca que esté en su contra. Los 2 son personas súper entregadas en el amor. Son personas que cuando aman, cuando se enamoran, se entregan totalmente. Son personas generosas, buenas para las relaciones públicas y las conexiones, excelentes anfitriones y también son personas muy románticas. Son personas que cuando van a una cita y llevan 20 minutos en el café, ya se imaginaron así hasta el futuro, si se van a casar, si van a tener hijos. Y es parte de esta necesidad que tiene el 2 de sentir amor, de conectar, de pertenecer a alguien y a algo. Los 2, en positivo, son personas muy responsables, muy trabajadoras y amorosos y amistosos con los que los rodean. También en positivo, el 2 es muy leal, muy honesto y se entrega de lleno las causas en las que cree. Ahora vamos a las características negativas del número 2. El 2 en negativo es un número que justamente como en positivo viene a crear relación, en negativo es un número que se aísla, que se aparta de los demás. ¿Qué pasa? Que normalmente el 2, como cuando ama, se entrega y se entrega totalmente. En este proceso es herido, es lastimado. Y el 2 se cierra para protegerse y decir como no, mejor no me abro al amor, mejor me quedo cerrada, que no sea que me vuelvan a traicionar, a herir, a abandonar. Entonces se pueden volver personas distantes, aisladas, frías, se vuelven desinteresados e indiferentes hacia los demás, hacia su relación con los demás e incluso pueden volverse crueles. El 2, en negativo, se vuelve muy manipulador, muy mentiroso y desleal y se vuelve introvertido, ocultando sus sentimientos y haciéndose distante de las relaciones. También en negativo, el 2 se vuelve muy manipulador, hace que todos los demás a su alrededor hagan lo que él quiere y normalmente usa la carta como de víctima para lograr esto, para que los demás sientan ternura o compasión por él. Entonces, si tú eres un 2 y te reconoces vibrando al negativo, puedes observar tus aspectos positivos y polarizar para allá. Recordemos que somos energía y que si estamos vibrando denso, podemos elegir vibrar más alto y polarizarnos y energías más armónicas nos van a encontrar. Y esto lo vamos a ver reflejado en nuestra vida cotidiana. Pues este fue el video de los deseos en febrero. Quedan los últimos lugares para el curso de numerología que voy a dar 23 y 24 de febrero en la Ciudad de México y nos vemos en un episodio más de Numerana. Muchas gracias por escucharme, mucho amor y mucha luz para todos. Gracias.